¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos otra vez con las historias del blog. En este caso, pues vamos a dar unas pequeñas nociones, me imagino que igual alguno lo sabe ya, de todas formas, los que seáis pequeños no lo hagáis, ¿vale? De lo que es soldar cobre. Vamos a soldar cobre. Y para soldar cobre, cobre, pero cobre, tubería de cobre, de la de fontanería normal y corriente, ¿vale? De lo que llaman, algunos llamáis plomeros. Entonces, para poder soldar cobre, bueno, pues hacen falta más o menos las cosas que yo tengo. Mirad, en caso concreto, vamos a hacer la prueba, bueno, pues en vez de utilizar tuberías de las que hay en las cañerías y cosas de estas, hacer una red de saneamiento, etcétera, etcétera, vamos a hacer algo, pues un poquito más, bueno, pues números. Aquí tenéis, bueno, pues me he estado entreteniendo antes, pues haciendo, haciendo los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, el seis, aquí tenéis el siete, el ocho, aquí tenéis el nueve, que es el seis, dado la vuelta, ¿vale? Este es el nueve, también vale lo mismo, el seis, el nueve. Y el cero. Y entonces, bueno, pues lo primero que hay que hacer de todo es cortar la tubería. A ver, estamos hablando de tubería de calefacción y agua sanitaria. Entonces, esta tubería, aquí en España, por lo menos, es distinta de la tubería de aire acondicionado. La tubería de aire acondicionado se mide en pulgadas y esta se mide en milímetros, ¿vale? Entonces, básicamente hay, bueno, pues los más utilizados son tubería de doce, luego pasa a tubería de quince, esta es tubería de quince, tubería de dieciocho, esta es tubería de dieciocho. Vamos a hacer también un cacharro para poner velas. Luego pasa de tubería de dieciocho a tubería de veintidós, luego a tubería de veinticinco, luego a tubería de veintiocho y luego ya tuberías más altas que yo ni las he utilizado. Y luego, pues un montón de piecería distinta. Bueno, pues aquí veis test, aquí veis codos, también hay codos, estas son reducciones, hay por ahí también codos a cuarenta y cinco gramos. Etcétera, 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 vamos, un montón de historias. Mira, estos son los codos, los que veis ahí, son codos, bueno, está conmigo Norwellian, codos a cuarenta y cinco grados, ¿vale? Entonces, yo tengo bastantes cosas. Vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se puede cortar esta tubería. Si veis aquí me queda por hacer un trocito, ¿vale? Voy a hacer un poco de zoom. Bueno, pues vamos a ver cómo la cortamos, ¿vale? Bueno, esta tubería la estamos midiendo a cinco centímetros, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues marco aquí cinco centímetros. Sí, porque veis, bueno, para no entretener mucho y no alargar mucho el vídeo, pues tengo básicamente cortada, pues prácticamente toda la tubería, ¿vale? Perdón, chicos, es que ando con un trancazo todavía que no veas tú. Bueno, muy importante usar guantes de trabajo. Podría utilizarse también gafas de protección, ¿vale? Pero bueno, tampoco hay aquí ninguna cosa. Si estuviésemos con la radial, sí utilizaría, ¿vale? Y bueno, esto que veis aquí, que a veces me habéis oído hablar de las picoloro, esto es una picoloro, si veis tiene un pico parecido a un loro, ¿vale? Esto se abre más, se cierra, bueno, de estas pues tengo unas cuantas, tengo unas cuantas. Bueno, pues aquí veis que estoy cortando la tubería y ahora lo que yo pretendo hacer, chicos, os voy hablando según voy haciendo cosas. Ah, sujeto la tubería porque si no se me resbala porque son piezas pequeñas, ¿lo veis? Estamos aquí en una mesa en casa y bueno, pretendo tampoco quemar muchas cosas. Entonces, bueno, pues he cogido una baldosa, he cogido una baldosa que tengo por ahí, unas baldosas que andaba cuando poniendo, ¿eh? Y bueno, pues aquí veis, aquí veis el cero, este es el cero, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Bueno, pues, oye, perfecto. Entonces, yo creo que lo primero que voy a hacer, ah, os voy a comentar cosas que hacen falta para soldar. Bueno, pues, hace falta un cortatubos, hace falta un rotulador, una cinta métrica, un apicoloro para medir las cosas, pero bueno, eso básicamente es para medir las cosas, ¿vale? Ahora, para soldar, ¿qué más cosas hace falta? Vamos a soldar por capilaridad, ¿vale? ¿Y qué es capilaridad? Bueno, pues una historia de que al estar muy cercanos los dos metales, en el momento que vemos el fundente, ¿vale? Pues lo va a absorber y va a ocupar toda la zona entre los dos. Bueno, el que quiera lo puede mirar más en Google. Vamos a utilizar estaño y plata, una aleación de estaño y plata. Esta aleación, bueno, vamos a ver, es especial sobre todo para energía solar. La energía solar alcanza muy altas temperaturas y a mí como me daba miedo, bueno, pues compraba, esta es la aleación más cara que hay en el mercado, es 92.8, un 8% de plata tiene, ¿vale? Las hay desde el 4%, me parece, el 6% y el 8% o algo así. Para lo que es esto, esto no va a estar expuesto ni a presión ni a nada de nada, con lo cual esto simplemente con que queden cuatro pijaditas aquí para que queden unidos, pues simplemente valdría, ¿vale? Este es un soplete, un soplete que va a tener, tiene cargas de estas desechables, ¿vale? Este es un soplete que cuesta cuatro duros. Luego, esto es una especie de disolvente que se llama decapante o flux, también se llama flux, y esto, la propiedad que tiene es que se da en las partes que se va a soldar, tanto en la parte de la tubería como en la otra parte, ¿vale? Y lo que hace es evitar que cuando se le aplique calor a la parte que se va a soldar, eso se oxide, porque si se oxidase, quedaría mal soldado, ¿vale? Bueno, entonces, me vais a permitir que, bueno, pues, voy a soldar, voy a soldar el 0. ¿El 0, por ejemplo, Alex? Sí, el 0. Sí. Pues si queréis uno más pequeño, el 1. Venga, el 1 que tiene poco. Venga, el 1. El 1 tiene solo un AT y un codo. Bueno, chicos, esto yo siempre lo hago a la vez todo, ¿vale? A la vez todo, es decir, aquí hay que dar decapante por un lado, hay que dar decapante por el otro lado, mucho cuidado con el decapante, que como te pillen los dedos, te queda luego que vamos, que no veas tú. ¿Y quieres que te ayude? No, no hace falta, además no tienes ni guantes ni nada. No. Bueno, ponemos aquí este. Vamos a ver, esto os diría que, bueno, intentéis hacerlo de una sola vez. De todas formas, siempre aplicando calor de nuevo, las soldaduras se pueden quitar otra vez, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues habría posibilidad de moverlas, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, si tenéis una tubería con agua, pues no lo vais a poder hacer, porque en el momento que se meta presión, tráeme, Alejandro, el soplete de allí de la cocina. Perdón, el cacharro, simplemente para darle un poquito de fuego. Bueno, ¿le doy? Sí, me va a dar fuego. Bueno, ahí sabe, chicos, que esto es muy fácil, ¿eh? Espero, espero, espero que no se rompa, que no se rompa la baldosa esta. Bueno, aquí lo primero que hacemos es, pues, darle aquí, darle aquí calor, ¿vale? Darle aquí calor, tampoco hace falta mucho calor y tampoco voy a dar mucho estaño, ¿por qué? Pues porque ya os digo que esto no va ni a resistir presión ni nada de nada, ¿vale? Simplemente lo que pretendemos hacer es, pues, que no se separen las piezas, ¿vale? Mira, aquí, un tal, que no le he dado suficiente, ¿vale? Ahora sí. Ahí, chisporrotea. Ahora sí. Bueno, ¿vale? Hombre, me gustaría que hubiese quedado, pues, quizá un poquito más limpia y tal, porque, bueno, se ve. Que no se ve muy bien. No, pero... Continúa, ya está. ¿Y quién de atención al cliente? El 1004. ¡Joder! Esa mancha se... Bueno. Mira, sí, sí, se ve, sí, se ve. Aquí veis, ¿vale? Aquí veis. Deja de moverlo porque no se ve. Pues, tenéis el 1, ¿vale? Eh, por este lado, por el otro lado, bueno, pues, veis una gotita, esa gotita indica, bueno, pues, que se ha soldado. Bueno, luego me imagino que igual rascando un poquito, sí me parece que hay posibilidad de quitar un poquito la... Claro. Pero vamos, que tampoco me importa a mí mucho, ¿vale? Además, estas, bueno, pues, van a ser unos números que vamos a tener ahí de muestra, ¿vale? Bueno, y ahora lo que voy a hacer, chicos, es... Bueno, pues, voy a soldar esto, pero sobre todo, sobre todo para que veáis que el efecto de capilaridad es capaz de soldar esto tanto en horizontal como en vertical. Es decir, le voy a poner aquí y esto va a hacer... Y lo va a chupar y lo va a subir para arriba a esta pieza y va a cubrir todo alrededor de esta pieza con la unión con la tubería de cobre, ¿vale? Entonces, esto va a ser, o pretenden ser, unos portabelas. Y vamos a ponerlos y me gustaría, sobre todo, que quedase lo más paralelos posibles, ¿vale? Entonces, para poder hacer esto, bueno, pues, lo primero que tengo que hacer es quitarlo con mucho tiento. No, aquí. Vale. Y esto, bueno, más que nada también para que se vea que lo puede hacer uno solo, ¿eh? De todas formas, chicos, bueno, pues, esto es un tema de ir poco a poco con cuidado porque, claro, hay que tener en cuenta que luego, ¿eh? Las piezas hay que meterlas y ponerlas en el mismo orden en el que están. Como si me vaya alguna pieza, ¿qué tal? Sí, es que el imágenes es magnético. Exacto, es que tiene el magnético este metro. Es magnético este metro. Sí. Entonces, yo lo que pretendo también aquí, pues, es lo mismo que hice con el otro. Soldarlo todo, todo, todo a la vez. Pero, claro, veo que me voy a armar un lío. Hay un montón de tubos. Que me voy a armar un lío de narices. Ahora, a irnos poniendo. A irnos poniendo, porque como no nos ponga bien. El sindecapante no se suelda bien. No, sindecapante se suelda muy mal. Muy mal. Y aunque lo calientes mucho. No, vamos, yo de hecho ha habido veces que una soldadura igual me ha quedado mal. Fíjate. Y para volver a soldarla, le he dado decapante, pero sin quitarlo. Le he dado decapante. Sin quitar la soldadura. Por la parte de fuera, he vuelto a soldar y ya me ha quedado bien. Sí, sí. O sea, es que el decapante, macho, es fundamental. El decapante, chicos, es fundamental. Es, claro, es el que impide que se crea ahí una chisma de óxido. Pues macho, otra vez me lo dices y traigo 27 chismas. Pero es el 40. Qué maricón. Ya, pero para intentar que me llegue empato la semana. Pero veo que no va a haber forma. Me apetece. Vale, vale. Es que me está comiendo... No como más. No, no, oye, pues comer todas las que quieras. Vale. Pero otra vez lo dices y traigo bastantes más. Hay natillas, chicos. Y la verdad que están buenísimas. Natillas con galletas. Sí. Y... ¿Quién está aquí? Y bueno, y bueno, tenemos aquí a la marquesa. Entonces, bueno, chicos, pues ya os digo que esto, lo único que tenéis que tener, pues eso, mucho, mucho cuidadín de que no se os olvide de dar decapante, sobre todo en ninguna, en ninguna de las cosas, ¿vale? En ninguna. Y siempre, siempre, siempre dar por la parte por donde vaya a soldarse. Es decir, por el codo, en el codo, en la T o en lo que sea, por la parte de dentro. La tubería por la parte de fuera. Y tened mucho cuidado porque hay algunas piezas que depende si son macho-hembra, macho-macho, yo que sé. Pues tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿vale? Ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Porque como lo hagáis mal, pues, al final, os va a quedar, pues, mal. ¿Quién está clicotillando? Os va a quedar, pues, mal. Bueno, esta, en el momento que ponga... ¿No está clicotillando? En el momento que ponga el soplete. En el momento que ponga el soplete, chicos, va a hacer fu, fu como el gato. Kira, esto, aquí hay una cosa que está caliente, que te quema. El hombre. Hay una cosa que quema. Es que está esa tubería que, chicos, todavía está caliente. Está cotillando. Entonces, a ver si viene el aquí y el aquí cotillando y se quema. Porque, joder, parece mentira los puñeteros cotillas que son los gatos, chicos. Es que, es que... Vamos a ver, son muy cotillas. ¿Se desgraba? Sí, sí, sí. Son muy cotillas, pero también no se fían ni de su padre. Son muy desconfiados. Bueno, chicos, aunque la tubería la veáis así, y hay gente que dice que la tubería hay que limpiarla, patatín, patatán. Algunos te dicen que le des con un estropajo de estos verde o historias de estas. Sí. Yo os digo, por mi experiencia, que no hace ninguna falta. Con el decapante solo ya. Con el decapante solo veréis que va a hacer una cosa, pero bueno, vamos, milagrosa. Milagrosa. Bueno, aquí, chicos, pues esto es un poquito más entretenido, pues porque ya veis que me toca darle decapante, pues a todos los lados, a todos los lados. Ya os enseñaré. De esto de decapante está el tamaño grande, que es este, ¿vale? Así es muy bueno. Y luego está el tamaño pequeño. Hay un tamaño más chiquitito, ¿vale? También te viene así con el pincelito y tal. Entonces, bueno, pues yo siempre lo que he tenido ha sido un tamaño grande de estos y luego como tres o cuatro tamaños de los pequeños y lo que hacía era ir echando, ir cargando de este a nosotros, ¿vale? Pero vamos. Hombre, esto, pues me imagino que interesará. Pues igual a la gente del canal, a suscriptores que estaban por el tema de los monos y tal. Pues, oye, como un V-Lock. Y también quizá, pues alguien que no sepa cómo soldar con tubería de cobre, ¿vale? Porque mira, si a alguien le viene bien, genial. Genial, pero vamos, fenomenal. Y aquí ya os digo que lo que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado es de que luego no nos queden así, como muy inclinadas, ¿vale? Porque cuando se seca el estaño no puedes girarlo. Muy inclinadas. Si quieres te lo ofrece. Espera que a ver. Pero es que va a quemar, ¿vale? Va a quemar. Bueno, ya lo veremos ahora, chicos. Ya lo veremos ahora. Y tener cuidado también, pues eso, de que no queméis nada, de que no hagáis ninguna historia, ¿vale? Ni nada. Vamos. Las mayores precauciones posibles. Guantes. Sí, los guantes fundamentales. ¿Veis que yo tengo estos guantes que los pobres están, pues, a tirarlos ahora mismo a la basura? Porque, vamos, están que parece mentira que me atreva yo a salir con estos guantes. Porque no me ha visto mi mujer. Que si no, me dice que si estoy pidiendo en el metro. Que si estoy pidiendo en el metro. De todas formas, chicos, ya os enseñaremos, ¿vale? Cuando queden todos estos numeritos soldados y tal, pues, ya os enseñaremos y veréis qué guapos, qué guapos tienen. Bueno, pues ya, lo último. Esto, pues, es un poquito lo que es más coñazo, quizás. De todas formas, ya os digo que aquí, bueno, pues, tampoco es tan... Tanta historia. Sí, eso es un trozo de estaño que aquí hablé antes. Una bolita de estaño. Una bolita de estaño. Me la quedo. Vale. No es tan fundamental ahora, pues, que queden así, pues, oye, como cuando van a estar sometidos a presión, que van a estar en una red con agua y todo esto, ¿vale? Sí, aquí más que nada es para que no se suelten. Y es para que estén, pues, eso, unidos. Unidos con el infinito. Bueno, vamos a ponerlo. Vamos a intentar que quede lo más recto posible la base, que quede bien sustentada, ¿vale? Y, bueno, pues, yo creo, chicos, que estamos listos para sentencia. Dame fuego. Dame esto. Bueno, chicos, vamos a empezar dando primero, pues, aquí. Ahí. De todas formas hay una temperatura óptima y tal, que dicen que cuando la llama empieza a ponerse verde y tal, ahí cerca de... Pero, bueno, esto es calentar, poner ahí, poner ahí el estaño, ¿vale? Y, bueno, pues, ya lo veréis. Y, um, hace así y se lo come. Vamos. Lo traga que no veas. Vamos a ir por partes, ¿vale? Mirad, ¿ves cómo se pone verde? Sí, se pone verde. Se pone verde, pues... El resto del estaño que no quiere, lo escupe. Lo escupe directamente, ¿vale? Dicen que el óptimo para poner es la longitud, la longitud que coincide con el diámetro de la tubería. Es decir, que aquí, que aquí habría que aplicar, pues, mirad, perdonad, ahora sigo. Vamos a poner, por efecto de capilaridad, ¿vale? Vais a ver cómo, el estaño, pues, se va a meter por allá arriba y va a cubrir lo que es todo el borde. ¿Eh? Ya lo ha... Se ha metido. Sí. Se ha metido directamente. Bueno, eh... No creo que lo vayáis a hacer, ¿vale? Pero si lo fueseis a hacer, ya os digo que con las mayores precauciones, eh, no quemando, no quemando nada, ya veis que yo, bueno, pues, tengo aquí puesta una cacharra y debajo tengo puesto un cacharrito metálico, una bandeja de estas de... de una balda de... de las estanterías, ¿eh? ¿Cómo suena el decapante? Sí. Y si os dais cuenta, toda la parte de la tubería donde ha estado el decapante, si veis, ha dejado la tubería limpia. Limpita. Esa zona ha quedado súper limpia. ¿Vale? Sí, míralo, ¿eh? Los chorros del decapante. Eso es porque este decapante lo que hace es limpiar, pero... Luego, si lo tocas, si lo tocas, te queda la mano como, no pegajosa, pero te queda así, no sé, rara. ¿Es rara? Sí, rara. A ver, voy a tocarlo. Pero tú no la habías tocado nunca, ¿ves? Decapante. Ah, es raro. Sí, sí. Pero muy raro. Es como si tuviera plástico entre los dedos, pero muy finito. Sí, pero con eso solo, ¿no? Ahora te lo tienes que lavar luego las manos. Sí, ¿no? Bueno, chicos, pues esto en un principio va a ser un portabelas. Está compuesto, esta tubería, ya os he dicho, de 18. De 18. Y aquí lo que tenemos puesto es, bueno, pues dos cacharritos para poner velas con reducciones de 22 a 18. Es decir, estas piezas que hay aquí arriba sirven como nexo de unión para pasar de tubería de 22 a tubería de 18, o de tubería de 18 a tubería de 22. Entonces, ese, pues lo hay de muchos tipos, de muchas historias. Incluso hay otro que tengo por ahí que es más grande todavía. Bueno, por aquí tengo manguitos. Manguitos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un manguito, ¿vale? Sirve para juntar dos piezas de cobre. Imaginaos que tenéis las piezas de cobre suelen ser de 5 metros, en barras de 5 metros, a no ser que sea recocido, ¿vale? Imagínate que has puesto una barra de 5 metros, tienes que cubrir más distancia. Bueno, pues tienes que poner otra, otra continuación. Bueno, pues utiliza un manguito, ¿vale? Sí, vamos, para soldar tuberías rectas. Y chicos, mi objetivo es, pero ya esto quizá fuera de vídeo, ¿vale? Pero bueno, si me lo pedís y tal, pues soldaremos más cosas. O si tenéis alguna pregunta, bueno, pues soldar todos los números y todo esto. Y ya os enseñaré cómo han quedado. Y bueno, pues también tenemos que ver una máquina que tengo para doblar tubos. Igual también hacemos algún numerito de estos, algún numerito, alguna letra o alguna historia. En vez de con codos, doblado. Exacto, doblado. Queda mejor, yo creo. Y si no, luego también enseña el recocido. Y luego está el recocido, que el recocido viene rollo, si el recocido se dobla con las manos y tal. Pero el recocido es, digamos, como lo dobles mucho y todo esto lo puedes estrangular. Lo puedes incluso hasta rotar. Pero bueno, para esto da igual. Vale, sin embargo, el tubo esté rígido, no hay quien lo rompa, vamos. Esto es la leche, la fuerza que tiene. Bueno chicos, pues nada, oye, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.